la lucha libre es un espectáculo de muchos cambios tanto de personajes como de combates en wwe hemos tenido combates anunciados que han sido cambiados a último momento por algún imprevisto ya sea de salud o simplemente cambios de planes a última hora pero muchos de esos combates que fueron anunciados en primer lugar teníamos muchas ganas de verlos y sólo quedaron en nuestros recuerdos como un efecto mandela por eso hoy quise recopilar algunos combates de wwe que fueron anunciados pero al final no sucedieron este combate prometía ser espectacular con the shield enfrentándose al equipo conformado por the miss brown stroman kane shelmus y cesaro sin embargo roman reigns cayó enfermo justo antes del evento lo que conllevó a un cambio de última hora en su lugar core engle hizo su regreso al ring para unirse a dean ambrose y seth rollins creando un momento memorable pero diferente al que originalmente estaba planeado al final el equipo de core engle dean ambrose y seth rollins se llevó la victoria y fue la única vez que tuvimos a este the shield 2.0 los fanáticos estábamos muy ansioso por ver a brewaya enfrentándose a fin valor en el tlc 2017 especialmente con la promesa de que el demonio fin valor iba a aparecer sin embargo brewaya tuvo que retirarse del evento debido a una enfermedad y en su lugar aj styles fue traído para enfrentarse a fin valor en un combate de ensueño que los fans disfrutamos pero que no esperábamos este combate fue mucho mejor de lo que se esperaba y hay que admitir que ese tlc 2017 estuvo lleno de cambios a última hora y al final fin valor ganó este inesperado enfrentamiento un combate entre chris benoit y si en pong habría sido legendario este combate estaba programado para vengeance niles champion 2007 sin embargo chris benoit no se presentó debido a razones personales que luego se revelaron trágicas y este es un día que es recordado por todos los fanáticos pues lo que pasó con chris benoit es hasta la fecha una de las tragedias más grandes en el mundo del wrestling como uno de los mejores luchadores técnicos se convirtió en un vil asesino por lo que nunca pudimos tener ese combate entre cm punk versus chris benoit y en su lugar johnny nitro quien más tarde fue conocido como john morrison se enfrentó a cn punk ganando el campeonato de la ecw russell mania el 36 tenía programado un choque de titanes entre roman reigns y golfer sin embargo debido a la pandemia del kobe 19 y preocupaciones por la salud de roman reigns este último decidió retirarse del evento a última hora brown stroman los reemplazó y se llevó la victoria convirtiéndose en campeón universal y esta no será la última vez que veremos a roman reigns en este top y tampoco será la única vez que un cambio de roman reigns afecte totalmente la trama de la wwe el evento evolución del 2018 iba a contar con un combate de ensueño entre alexa bliss y la legendaria tristraros desafortunadamente alexa bliss sufrió una lesión que le impidió competir en su lugar tristraros y su equipo con lita para enfrentarse a mickey james y alicia foss tristraros y lita salieron victoriosa de ese combate y yo sigo aquí esperando una segunda edición de ese evento y les prometo que pronto les traeré un repaso de este paypal view que a mí sinceramente me gustó el combate entre brock lesnar y roman reigns estaba planeado para ser uno de los eventos principales del paypal view de a1 pero roman reigns dio positivo a kobe poco antes del evento en su lugar brock lesnar fue añadido a la lucha por el campeonato de la wwe donde derrotó a biggie set rollins kevin owens y bobby lasley para ganar el título y esto cambió por completo el paradigma de la wwe y este combate es uno de los what if más grande de la historia de wwe pues todavía hoy en día nos preguntamos que hubiese sucedido si roman reigns no daba positivo a kobe su reinado iba a ser el más largo de la historia no sabemos tendríamos estas increíbles historias con el linaje con todo lo de sammy sain may ven yeyuzu y demás tampoco lo sabremos o roman reigns iba a retener y todo iba a seguir como lo vimos después esas son cosas que nunca vamos a saber el enfrentamiento entre becky lynch y ronda rousey en survival series 2018 iba a ser épico pero una lesión de becky lynch durante un segmento en row provocado por naya jazz la cual le rompió la nariz y la dejó fuera de combate estropeó estos planes y hay que decir que también este es otro what if dentro de wwe pues esa lesión de becky lynch provocó que becky lynch se convirtiera en el hombre haciéndola la superestrella femenina más grande de la historia de wwe el boom mediático que tuvo becky lynch después de esto fue descomunal incluso opaco a todo el rostral de wwe incluyendo a superestrellas masculinas al final charlotte flair la reemplazó en el evento y se enfrentó a ronda rousey en una lucha que terminó en descalificación a favor de ronda rousey después de que charlotte flair la atacara con un palo de kendo el combate entre the undertaker versus de gran cali estaba programado para the grey american bash 2006 siendo ésta la primera lucha dentro de una punjabi prisión que consistía en una lucha donde en vez de tener una celda de acero teníamos una celda hecha con bambús una idea que tal vez en papel parecía buena pero en realidad fue un bodrio ya que no se podía apreciar nada dentro del combate y los luchadores dentro del ring no tenían gran movilidad pero debido a problemas de salud de the grand cali este fue reemplazado por the big show así que the undertaker se enfrentó a the big show en una punjabi prisión la cual fue ganada por the undertaker originalmente roman reigns estaba programado para enfrentarse a edge en el wrestlemania 37 el cual ganó la royal ramble 2021 luego de que es hiciera su sorprendente regreso en el royal ramble así que un año después ganaría la royal ramble para así poder enfrentarse al entonces campeón universal roman reigns siendo ésta una lucha de ensueño para muchos sin embargo daniel bryan fue añadido a la lucha convirtiéndola en una triple amenaza al final roman reigns defendió con éxito su campeonato universal al vencer a edge y a daniel bryan e irónicamente ahora ambos están en el w el choque entre brock lesnar y jim del mahal en su bible series 2017 fue anunciado como una batalla entre el campeón universal y el campeón de la w sin embargo pocos días antes del evento jim del mahal perdió su campeonato ante ella y styles en smackdown lo que cambió el combate a un brock lesnar versus ella y styles según dicen las malas lenguas este cambio sucedió debido a que brock lesnar no quiso trabajar con jim del mahal por considerarlo un pésimo luchador por lo que eligió a ella y styles alguien con quien brock lesnar había querido enfrentarse desde hace mucho tiempo y se demostró por la gran química que tuvieron al final como era de esperarse también brock lesnar ganó esta intensa lucha y bueno hasta aquí este vídeo si te ha gustado no olvides dejar tu like y suscribirte al canal si aún no lo has hecho en los comentarios puedes dejar otro combate que haya sido anunciado pero fueron cambiados y no lo mencioné en la descripción dejo mis redes sociales donde pueden seguirme tanto en facebook como en twitter e instagram y si quieres apoyarme un poquito más puedes convertirte en miembro del canal nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima se les pide he man deseándoles buena suerte y buena salud